¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por compañías en línea! ¡Marca el paso! ¡Marca! Inicia su presentación en la Gran Carada Militar 2021 en homenaje a las glorias del Jérsico, la Tanda de Guerra en instrumental en la Escuela Naval Arturo Prado. La Armada de Chile tiene como visión fundamental contribuir a la seguridad exterior y despedida del país, en resguardo de su soberanía e integridad territorial. El tiempo de paz contribuye a promover los intereses nacionales en el exterior, a impulsar el desarrollo nacional y siempre está pronta a apoyar a su compatriota ante situaciones de emergencia y desastres naturales. La Armada de Chile, una solta formación académica, permite contar con profesionales y técnicos preparados para la innovación, incorporación de nuevas tecnologías y para poder operar los más avanzados sistemas de defensa. Todo ello, basado en una educación integral, con los más nobles valores que hacen a sus hombres infieles, en los herederos de quienes los antecedieron, y en la lana, las páginas más gloriosas de nuestra historia. Durante sus 203 años de vida, la Escuela Naval Arturo Prado ha convicado a miles de jóvenes que ingresaron al planterí con el sueño de ser oficiales de Marina, y cuyo desempeño profesional ha demostrado la excelencia de la formación recibida, la que está marcada por las virtudes de honor, patria, eficiencia y disciplina. Estas virtudes son aquellas que hicieron a Prat, Conde, Hayat, Serrano y otros ocupar un sitial de honor en la historia de Chile. Ainsi que no suceden conocido con todos todos los actores de la autonomía, y con las c 그 despuéses cuión en la historia de Antonio Yamos literal, a través de la historia de life y esc Özdem Anfang. Sonido de la persona que capricha en elestar de privilweck Estaba buttando la historia de lo que man First Silla y las hortas Order 좋아se a través 4 fchas de la vida sin RECEước Water, cada uno de los simatedres para la vida cl值 meter creerdas y acciones especiales ы y hall stopped en Tabla. Nú Digamosичноз могли innerhalb del reception entre las Sherpa里 directions de las leyes para el evento Música Brin de olores frente a las autoridades, la escuela naval Arturo Prat, al bando del subvector, capitán de navío Don Federico Celser, seguido de su plan a mayor. Los crejones negros que riuscan los incandantes de combate de la armada que presentan hoy, son en homenaje a los más de 37 mil compatriotas que perdieron la vida a causa de la pandemia. La escuela naval Arturo Prat es el plantel matriz de educación superior que forma a los futuros oficiales de la Armada de Chile con la finalidad de prepararnos para enfrentar conflictos en tiempos de guerra, entregar los apoyos que la patria requiera en tiempos de paz. Por los altos estándares de excelencia de su proyecto educativo, la escuela naval Arturo Prat es ampliamente reconocida en el ámbito nacional e internacional, encontrándose acreditada por 6 años. Hoy, la escuela naval entrega a sus 440 alumnos una educación integral basada en 6 modelos de formación, siendo ellos el modelo militar, el académico, el profesional, cultural, calórico y físico-deportivo, con lo cual sus alumnos regresan con el carácter y competencia necesaria para desempeñarse como oficiales de la Armada de Chile y liderar la Marina del futuro. La escuela naval es el único plantel informador de los oficiales de la Armada de Chile, con la responsabilidad de entregar el servicio a hombres y mujeres que sean reconocidos por su excelencia profesional y cualidades personales y que al mismo tiempo sean capaces de sobreponerse a la patria y al peligro que impone el mar para conducir los destinos de nuestra moderna Armada en el siglo XXI. La formación matriz de los talentos navales está enseñada para que en su agreso como oficiales de Marina nuestros jóvenes cueste con los conocimientos y caracteres necesarios para ser reconocidos como líderes de equipos de trabajo, operadores de sistemas navales y administradores de recursos financieros y materiales. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!